Hey, gracias por estar en sintonía de como siempre el único espacio que te está llevando lo mejor del rock local y de conciertos buenísimos de rock en español. Me encuentro muy bien acompañada, vamos a decirle a este caballero que se presente para todas las personas que nos están viendo. ¿A quién tenemos por acá? Bienvenido. ¿Qué tal? Soy Diego de Babasónicos. Queremos saber, es la primera vez que se presenta Babasónicos en la ciudad de Chicago. ¿Cómo se siente esa experiencia de ser la primera vez? Bueno, en principio nos parece que es una ciudad muy linda, que es una lástima haber tardado tanto en llegar. Pero bueno, nos va a encontrar en muy buena forma. Estamos prácticamente terminando lo que son las últimas presentaciones de anoche, de nuestro último disco. Y también un poco, tal vez recorramos algo de la historia, ya que no nos han escuchado nunca en vivo. Y bueno, van a agarrar una banda con casi mil shows, así que bien experimentadas lo que son las tarinas. Bien experimentados porque ellos están juntos como banda desde el año 1991, si no me equivoco, ¿verdad? No me equivocas, sí. Bien, indagando un poquito sobre los inicios de la banda, ¿qué tan difícil es iniciar una banda y que tenga este recorrido, que tenga todo este peso que Babasónicos tiene y que realmente representa muy bien la parte sureña de América con lo que es Haciendo Rock en Español? ¿Qué tan difícil es? Bueno, sí, eso es un camino duro porque, digamos, uno está tratando de hacer, sobre todo en economías latinoamericanas y tal, haciendo que su capricho trate de ser importante para la gente y que lo quiera. Y eso siempre puede llevar un tiempo, pero en realidad siempre tuvimos las cosas muy claras y durante los primeros años fue mucho más ardo y ya después se convirtió en diversión pura y ya son 16, casi 17 años con la misma gente y tenemos la suerte de que nos resulta encantador. Supongo que no a mucha gente le pasa el hecho de estar con personas que quieren mucho y de poder desarrollar esta fantasía loca que es el rock, ¿no? y esta especie de entretenimiento prohibido y creo que no nos callamos nada y sabemos usar el idioma español bien musical y fantásticamente. Cuando digo fantásticamente me refiero a la fantasía, ¿no? Y creo que eso lo valora mucho la gente, creo que a la gente le gusta el rock y le gusta el artista caprichoso más que el pop así de oficina, digamos, ¿no? Le gusta que vengan chicos de la calle a decir las cosas como son y bueno, lo estamos intentando y intentamos traer belleza a los latinos y al mundo, ¿no? Porque creo que somos una banda de freak rock aquí en cualquier lado del mundo. Lo están haciendo muy bien, déjenme felicitarlos por toda esta trayectoria. Son muy pocas las bandas realmente que tienen esta trayectoria que ustedes tienen tantos años. Me imagino que han pasado por muchísimas cosas difíciles y duras donde solamente sobresale la integración como grupo, ¿no? Como miembros deben de estar bien integrados. Preguntándote algo referente a las nuevas producciones, después de tener tantísimos años haciendo tantos discos, haciendo tantas producciones, ¿cuál es la visión que se tiene hoy para un nuevo bebé dentro de él? Y la sensación es muy parecida. O sea, la realidad es que hoy día creo que ya que no sé ni componer ni orquestar una canción más allá de todo este tiempo. Así que, o sea, creo que siempre me enfrento a la misma situación y siempre estamos tratando de escribir la canción que nos haya escrito desde el primer disco hasta ahora. Así que, la sensación es muy parecida, solo que ya somos una orquesta donde nos conocemos mucho, sobre todo los silencios de uno y de otro. ¿De lo personal cuál es la que más te gusta de todos los proyectos que han hecho? No lo sé, en realidad ahora estoy entusiasmado con una música de película que acaba de salir, que en realidad la hicimos hace unos años y salió recién ahora y me parece que nos quedó muy bien y estamos medio empezando a hacer música de película y me gusta esa abstracción. Hola, ¿qué tal? Soy Diego de Bagasónicos y les mando un saludo muy especial a los errores no eliminados. Y bueno, escuchan rock. Me regaló una visión particular.